Para disminuir la contaminación y apoyar al medio ambiente, este fin de semana el municipio de Mier y Noriega se convirtió en el primero de Nuevo León en recibir dos autos eléctricos por parte de la empresa EDH. Tienen que ser un municipio sustentable, un municipio inteligente y más que eso un municipio autosustentable, que ustedes puedan subsistir con su propia energía, con sus propios carros y tener que estar yendo a otro lugar. Además, para apoyar a la reforestación, la empresa entregó 10.000 árboles al municipio. Uno de los beneficios de la reforestación que podemos lograr con ustedes es que los calores están a todo lo que están viviendo. Cuando empezamos a plantar árboles se va a empezar a ver que baja la temperatura en ese municipio también y va a mejorar la calidad del aire. Por su parte, el diputado panista Eduardo Leal Buenfil indicó que con la adquisición de estos vehículos Mier y Noriega se convierte en un municipio ejemplar. Tengo que felicitar también al municipio de Mier y Noriega, a nuestro hospital de Santana y a todo el ayuntamiento por ser el primer municipio de Nuevo León en ponerle la muestra a los demás 50. Así como lo veo, el municipio más retirado de la capital, podrán decir el más rural, pues es el que hoy está poniéndole la muestra incluso a los metropolitanos. Por último, para ayudar a las comunidades más vulnerables del municipio, la empresa donó 100 despensas. Otro proyecto que también fue entregado al municipio fue el de telemedicina, en el cual las personas pueden recibir consultas médicas a distancia. Shirley Hernández, Noticias 28.